Cataluña apreció por horas de la tarifa de la luz hoy, jueves 30 de marzo. El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista volverá este jueves a caer, con un descenso del 54,85% con respeto a este miércoles, para situarse en una media de 31,11 euros por megavatio hora, MWH. En la subasta, el precio medio de la luz en el mercado mayorista, el denominado pool, se situará así para este jueves en 31,11 euros MWH. Se darán precios nuevamente cercanos a 0,0,10 euros MWH entre las 15,00 y 18,00 horas, mientras que el precio máximo se registrará entre las 0,800 y 09,00 horas, cuando ascenderá a 91 euros MWH. A este precio del pool se sumaría la compensación a las gasistas, que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la medida. Los consumidores de la tarifa regulada, PVPC, o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada, pero para este jueves se situará nuevamente en 0 euros MWH. Situación que se repite desde el pasado 27 de febrero. El precio medio de la luz en el acumulado mensual hasta el 30 de marzo se sitúa en torno a los 92 euros MWH. Es decir, unas tres veces menos que los 283,3 euros MWH de marzo de 2022. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la extensión de la excepción ibérica hasta el próximo 31 de diciembre, tras el acuerdo alcanzado por España y Portugal con la Comisión Europea. En consecuencia, se prolonga siete meses, hasta el 31 de diciembre, y no se excluye que pueda prolongarse más tiempo si dicho marco también se prolonga. En concreto, el acuerdo no solamente representa una extensión de la excepción ibérica que ya se aplicaba, sino que implica algunos ajustes para acomodarlo, como la referencia de precios, que hasta ahora incrementaba en 5 euros al mes, y ahora será más suave. En el acuerdo original, el citado precio de referencia para el gas tenía un valor medio de 48.8 euros MWH, era de 40 euros MWH durante seis meses, elevándose 5 euros MWH cada mes a partir de entonces. En estos momentos el precio de referencia está en 55 euros MWH y la prolongación del sistema implica una modificación de la senda establecida. De modo que se incrementará un 1,1 euros MWH desde abril, para concluir en 65 euros MWH. Actualmente el mecanismo lleva sin tener efecto sobre los procesos de casación marginal en los mercados mayoristas desde finales de febrero. Debido al descenso del precio del gas natural por debajo de los umbrales fijados para su aplicación. Pero, en caso necesario, la prórroga permitirá mantener un precio razonable. No tan dependiente de la evolución del gas natural.